¿Qué tal queridos? Hola amigos, muy buen día para todos ustedes, muy buen fin de semana. A partir de este momento comienza una nueva edición de Campo Directo. Hoy desde el predio de la Sociedad Rural de Jesús María estamos participando de una nueva exposición de caballos criollos. Desde aquí realizaremos nuestro programa de hoy sábado. Les recordamos, el teléfono de nuestra producción es el 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Los invitamos a compartir 60 minutos a puro campo. Presentamos a continuación los principales titulares que desarrollaremos hoy sábado y a nuestros auspiciantes. El Colegio Médico Veterinario ya fijó fecha a su principal jornada anual en Villa Yardino. La Bolsa de Cereales de Córdoba continúa con éxito su ciclo de capacitaciones. Hoy presentamos los cursos para el mes de abril. Salvador Di Estéfano analiza los temas de actualidad, dólar, inflación y costos. Con gran éxito pasó la Exposición Nacional de Caballos Criollos en Jesús María. Se presentó en Córdoba el Programa Integral de Conservación de Suelos, ejemplo de integración público-público con el INTA y otras instituciones del sector. Importantes novedades y anuncios en la Sociedad Rural de Jesús María. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Muy bien, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa para este sábado. El Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba presentó esta semana su jornada anual de actualización en ciencias veterinarias. Se realizará del 20 al 22 de septiembre, como todos los años, en la localidad de Villa Yardino. Estuvimos dialogando con el doctor Chipola. Él es el coordinador de este importante evento. Él nos decía lo siguiente. Tenemos la linda noticia para informarle a los colegas que ya tenemos cerrada la nueva fecha para este año para Yardino, para el Congreso, como le llamamos nosotros más convocante del interior del país. Ya cerramos la fecha similar a la del año pasado, que va a ser en septiembre, los días 20, 21, 22 de septiembre. Es parte, digamos, del Congreso. Esa es la particularidad principal que tiene, que nos da el complejo habitacional, que tiene luz y fuerza, que, bueno, que da la posibilidad de que todos los colegas se alojen en el hotel y que participan tanto de lo académico como de lo de camaradería, como quien dice, que también es importante. Los colegas se reúnen una vez al año entre todos de diferentes que están trabajando en diferentes partes del país y eso también es muy importante. Y, bueno, enganchado con eso, o sea, viene la parte del por qué ya estamos lanzándolo al Congreso, de que, bueno, se hizo un avance importante con el hotel como para congelar un precio, tener la exclusividad del hotel y que todos los matriculados puedan acceder a estas jornadas que son tan lindas a un precio, digamos, accesible, más allá de todo el problema económico que estamos viviendo. Ahora ya tiramos la fecha como para que vayan buscando en su agenda y lo vayan guardando y les vamos a ir informando las novedades con la grilla, digamos, de los disertantes de las diferentes salas que, bueno, tenemos pensado continuar con la misma cantidad, como mínimo las siete salas y, bueno, esperamos. La idea es repetir el número del año pasado, que fue un número bastante importante, cerca de 900 asistentes tuvimos, que es un número muy grande. Así que, bueno, para este año esperamos recibir la misma cantidad, esperamos que más y volvemos a cumplir otro récord. Entonces, Villa Yardino, 20, 21 y 22 de septiembre en el Complejo de Luz y Fuerza. Sí, señor. Ahí los esperamos. Y aprovechamos esta oportunidad de dialogar con el doctor Gastón Chipola del Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba para consultarles sobre los cursos informativos del nuevo Plan Nacional del Senasa sobre brucelosis. Esto nos decía. Bueno, ahora el Gobierno Nacional, conjuntamente con Senasa, ha lanzado este plan de brucelosis y, bueno, hay mucha inquietud con los colegas, que tienen los colegas para con este plan. Entonces, hemos decidido desde el Consejo Directivo volver a tener otra articulación, como la venimos teniendo de una manera excepcional con Senasa, el cual nos va a proveer de disertantes como para dar charlas informativas a los colegas que están bastante inquietos con este tema. Bueno, muy bien. A medida que ustedes vayan recabando más información y ya en concreto alguna fecha para estas charlas informativas, lo vamos a estar anunciando. Por supuesto, Iván. Ni bien vayamos teniendo novedades, lo vamos a ir informando. Y ahora vamos a hablar de la Bolsa de Cereales de Córdoba, que esta institución está comenzando el ciclo de capacitación 2019. Dialogamos con uno de los responsables de los cursos de capacitación, el licenciado Mariano Apaolasa, quien nos describe en detalle las características de estos tres primeros cursos del año. En primer lugar, el taller de manejo de normas, liquidación y calidad de soja y maíz. La verdad que estamos comenzando en lo que es este 2019 con el ciclo de capacitaciones. Es algo que está tomando cada vez más fuerza en lo que es la Bolsa. Ya en lo que fue el primer mes del año, digamos, en lo que fue febrero y marzo, tuvimos las primeras capacitaciones. Y bueno, a lo largo de ahora de abril también vamos a seguir con todo el ciclo. Lo primero que tenemos es el 3 de abril, que sería el taller de manejo de normas, liquidación y calidad de soja y maíz. ¿A qué público está apuntado este taller? Por suerte estos cursos comienzan a cubrir conocimientos básicos, digamos, por lo cual alguna puede cubrir un aspecto de personas que tengan mucho conocimiento o pocos conocimientos, van a poder ser útiles. Puntualmente está destinado al público emparentado con lo comercial, la parte logística y de calidad del circuito. Está apoyado por la Aro Escuela Privada de Córdoba. Es un curso que, bueno, es de un día, dura 8 horas. Se va a realizar acá en el auditorio de la Bolsa. Y este curso va a tener un costo de 1.900 pesos. La entrada general, después hay distintos descuentos para estudiantes, si sos colaborador de la Bolsa, son gratuitos. ¿Quiénes son los disertantes? En este caso, quien disertará va a ser Analia Camusi, que pertenece a la Aro Escuela Privada de Córdoba. Bien, reiteremos la fecha de comienzo de este curso. Este será dictado el 3 de abril, de 9 a 17 horas. Otro de los cursos que realizará la Bolsa de Cereales de Córdoba es el de futuros y opciones agrícolas. Justo el día siguiente, que sería el 4 y 5 de abril, ya está distribuida en dos días. Tenemos la capacitación en futuros y opciones agrícolas 1. Esto va a estar realizada por la Fundación Mercado Término de Buenos Aires, Fundación Matva, cuyos disertantes van a ser Marina Pellegrini, que pertenece a Matva, y el licenciado Omar Caruglias, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Bien, ¿esto está dirigido a productores, a técnicos? Sí, al igual que el anterior, está derivado a productores, técnicos, o cualquier representante del sector agropecuario. Bueno, reiteremos la duración de la capacitación y reiteremos la fecha. Bueno, esto va a ser dictada el 4 y 5 de abril. El 4 de abril va a ser de 14 horas a 17.30, y el 5 de abril de 9 horas a 14.30. ¿El costo de esta capacitación? Bueno, al igual que la capacitación anterior, vamos a tener una entrada general de 1.900 pesos, en donde hay un 50% para estudiantes, un 25% para socios de la bolsa, y gratuito para los colaboradores. Y finalmente, el 9 de abril, se realizará el curso de capacitación para formadores en responsabilidad social y sustentabilidad. El próximo 9 de abril, vamos a tener la tercera edición de la capacitación para formadores en responsabilidad social y sustentabilidad. Eso lo va a organizar la bolsa de cereales, en conjunto con el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, IARCE, y con fondos de competitividad provistos por ADEC. Esta sería la tercera edición, después de que, bueno, las dos anteriores, la verdad, tuvieron, por suerte, mucho éxito, que tuvimos gran convocatoria, la verdad que estuvo muy bueno. Eso va a ser nuestra tercera edición aquí en Córdoba. Además de eso, vamos a tener tres ediciones en el interior. La primera se va a realizar el próximo 21 de marzo en Alta Gracia, sí, y el próximo 26 de marzo estaremos visitando a Hernando. Bien, con la misma temática. Exactamente, es la misma temática, es importante resaltar eso, de que no son diferentes las capacitaciones, sino que es la misma, que se realicen distintas fechas. Bien, para facilitarle el tema de logística. Claro, exactamente, más que nada, porque hay gente que no puede realizar en ciertas fechas, en ciertos lugares, entonces por eso propusimos hacer tres en Córdoba y tres en el interior. Tenemos dos fijas del interior y una más que estamos por resolver. Bien, recordemos que todo este contenido, los interesados pueden ingresar a la página de la bolsa y allí detenidamente y detalladamente poder observarlos. Exactamente, en la página de la bolsa tenemos no solo estas capacitaciones que acabo de nombrar, sino todas las que tenemos a lo largo del año, podrán encontrar la fecha, los horarios, los disertantes, las temáticas, se podrán inscribir por ahí mismo, así que es una herramienta importante para tener en cuenta. Mientras seguimos disfrutando de esta exposición nacional de caballos criollos aquí en la Sociedad Rural de Jesús María, presentamos a continuación las cotizaciones, el cierre del mercado de cereales de Rosario, la cotización del dólar y el mercado ganadero de Jesús María. En Agronegocios e Inversiones marcamos el camino. BLD Valores que crecen. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.400 pesos. Futuro mayo 2019, 230 dólares. Maíz, 5.500 pesos. Futuro abril 2019, 137 dólares. Trigo, 175 dólares. Futuro julio 2019, 187 dólares. Sorgo, 4.300 pesos. Girasol, 9.225 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Mirá, la verdad que un gran remate el DOEG en su totalidad con haciendas gordas, 553 cabezas encerradas hoy. Como te decía, se vendió todo con destino faena. El novillito hoy anduvo, tanto el macho como la hembra, de 300 a 350 kilos. Entre los 66 y 67 hasta los 74 pesos, que fue el máximo. El novillito, un poquito más pesado, entre los 62, 63, hasta los 70 pesos, novillo 420, 430. La vaca, con valores entre los 41, 44 pesos, la vaca buena. y la manufa entre los 38 y 41 pesos. Los toros con valores muy similares, entre los 35, 37 hasta 42, 43 pesos el toro bueno. Y algún torito un poco manufa, entre los 32, 33 hasta 37 pesos. Un remate muy ágil, como te decía, con toda su hacienda con destino faena. La Cocina de la Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas, todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347. Nos invitamos a compartir la primer pausa de Campo Directo para este día sábado. Ya volvemos con estos temas. Salvador Di Estefano analiza los temas de actualidad, dólar, inflación y costos. Con gran éxito pasó la Exposición Nacional de Caballos Criollos en Jesús María. Se presentó en Córdoba el Programa Integral de Conservación de Suelos, ejemplo de integración público-público con el INTA y otras instituciones del sector. Importantes novedades y anuncios en la Sociedad Rural de Jesús María. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven creyendo que era agua tiraste crocente quemaste cancheriando con la sartén o corriste un ganso y aparecieron cien médico en tu celu suena muy bien que estemos a tu lado recte bien. Prevención y salud se llevan bien prevención, salud y vos también no hacer colas ni trámites está de 10 está bueno encontrarnos hasta Nesquel tu credencial en el celu eso sí que está bien sumate a prevención, salud elegir bien prevención y salud se llevan bien prevención, salud de Sancor Seguros la medicina prepaga que se adapta a vos representa en Córdoba Manuel Mwani 0351-153-543-590 Cefar compromiso con el campo Cefar somos PLA repuestos y servicios Cefar Riego todo el respaldo en sistemas de riego en Cinsacate Cefar PLA Cefar Riego Señor productor agropecuario recuerde que la receta fitosanitaria es ley es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios contrate a un ingeniero agrónomo habilitado Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba en Villa María y Zona Prarisi Maquinarias representante oficial Prava máquinas nuevas y usadas servicio técnico y repuestos ruta 158 y autopista Córdoba-Rosario 0353-4014-084 Comenzamos a partir de este momento el segundo bloque de Campo Directo hoy desde el predio de la Sociedad Rural de Jesús María en Malabrigo, Colonia Carolla participando de una nueva exposición nacional de caballos criollos en el auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María esta semana que pasó se presentó Salvador Di Stéfano reconocido economista de nuestro medio aprovechamos la oportunidad de dialogar con él y consultarle sobre la devaluación que tuvo el peso nacional en relación al dólar la inflación en la República Argentina cómo se presenta por lo menos hasta las elecciones próximas y la situación del productor agropecuario cuando se está presentando una excelente cosecha en la República Argentina esto nos decía respecto al sector agropecuario quiero dejarle un mensaje los mercados de futuro hay que aprovecharlos si hoy ustedes venden soja noviembre a 250 dólares y venden el dólar futuro a 55 pesos van a obtener un precio de aproximadamente 13 mil y pico de pesos si ese cheque ustedes lo descuentan en un banco una tasa del 29 van a conseguir un precio de la soja cercano a 11 mil pesos y hoy la soja en el disponible está 9 mil 600 pesos ¿qué quiero decir? que como tantas veces le dije a todos hay que abrir la tranquera del campo y empezar a hacer negocios financieros entonces aprovechen los mercados de futuro porque estos precios son muy buenos y me da la impresión de que si no aprovechamos esto vamos a perder una buena oportunidad lo último para resaltar el señor Donald Trano acaba de dar un subsidio a todo el mundo sojero de 61 dólares por tonelada de soja y nuestros compañeros correligionarios gente de campo todos los días le dan 100 dólares al Estado para que no se funda o sea en Norteamérica el Estado le da 61 dólares al hombre de campo para que no se funda y en Argentina el hombre de campo recordémoslo siempre le está dando 100 dólares al Estado para que no se funda bueno la inflación no tiene solución yo te lo he dicho un montón de veces la única forma de solucionar el tema de la inflación es que haya inflación y que haya inversión perdón y que haya más oferta en la medida que no haya más inversión la inflación es un problema que no se va a corregir yo no tengo ninguna expectativa de baja en los índices de inflación para este año si tengo expectativa de que bueno el gobierno va a dar aumento en marzo para jubilados y asignaciones universales por hijo ahí estamos hablando de casi 12 13 millones de cheques que van a salir al mercado con un mayor valor y creo que eso puede generar un poquito más de consumo pero no soy muy optimista de que la actividad en los centros urbanos va a estar bien creo que la campaña de maíz viene para casi 49 millones de toneladas aunque las bolsas dicen 46 y medio creemos que en soja vamos a tener 52 53 millones de toneladas o sea que el hombre de campo va a tener kilos acá lo que hay que debatir es cómo vendemos esos kilos y yo me gustaría que lo vendan en los mercados de futuro para que puedan capturar un poco más de rentabilidad porque el año va a ser duro porque el 11 de agosto empiezan las elecciones entre el 11 de agosto y el 23 de y el 23 de noviembre son 103 días y hay muchas cosas para pensar y para decidir bueno y tal como les habíamos comentado nos encontramos en la exposición nacional de caballos criollos pero gracias por recibirnos estás en plena actividad contanos cómo se está desarrollando esta exposición todo muy bien la verdad que estamos todo espectacular no nos acompaña del todo el clima porque llovió un poco las pistas están un poco bravas están resbalosas pero está todo saliendo de primera ¿qué número de caballos han participado? alrededor de 230 caballos más o menos en toda la exposición bueno esta prueba que tenemos aquí ¿cómo se llama y cómo se está desarrollando? bueno esta es la final nacional del freno de oro es una es una una de las principales actividades es una actividad que se está desarrollando acá de origen brasilero que consta de distintas actividades ha pasado morfología figura la mangueira que es un correr redondo y en este momento es la prueba de campo bien ¿cuántas personas participan aquí y de qué lugares vienen? mira vienen de todo el país están son estas digamos han clasificado en distintas credenciadoras que se hacen a nivel nacional el caballo participa y con su compañero en este momento que tiene que paletear es los que están digamos con puntos elevados o sea arrancan con puntos similares los dos mejores después el tercero y el cuarto el quinto y el sexto así van haciendo las yuntas para hacer esta prueba que consiste se larga la vaca hay que tomarla como en este momento como estamos viendo se la toma se la frena antes de los 120 metros y hay que retomarla de vuelta a llevarlo a destino digamos bien y luego de esta prueba como continúa y acá ya se traza una línea de los casi 50 participantes queda menos de la mitad se seleccionan para mañana que es la final de esta actividad bien y ahí ya hay un ganador mañana si, si, si mañana vamos a tener el campeón macho el campeón hembra y segundo y tercer puesto ¿de qué provincias vienen? no de todos lados Buenos Aires bueno esta prueba se está desarrollando mucho sobre todo en Buenos Aires el litoral son las cabañas más fuertes pero todas las cabañas criollos a nivel nacional están haciendo esta prueba bien pero ya que te tengo una evaluación de la exposición en general ¿ha sido superior al año pasado? ¿cómo fueron las expectativas y cómo son los resultados? si, si ya Jesús María ya hace muchos años esta ya es la quinta vez que hacemos una exposición tan grande ya todo el país nos conoce ya conocen la infraestructura nuestra así que nos vienen acompañando y cada vez mejor porque esto es la final nacional entonces de todo el país vienen a ver cómo están sus caballos o el caballo que siguen bueno, muy conforme ¿qué otra actividad puede haber durante el año aquí en la rural? y mira nosotros principalmente esta y después durante la exposición de Jesús María en septiembre hacemos nuestra actividad de caballos criollos que ahí hacemos pruebas de rienda paleteadas hacemos una clasificatoria justamente esas clasificatorias sirven para poder acceder a estas finales o semifinales bueno, buenas tardes un gusto que nos acompañan otra vez y si, la verdad que sorprendido nosotros también ya cuando veníamos viendo las inscripciones veníamos orejeando la cantidad de gente que iba a venir y realmente una maravilla un evento lindísimo con un día ayer medio feo pero hoy ya se ha compuesto así que eso ayuda también mucho para la participación de la gente que viene a ver bueno, y cada vez más afianzado con la institución con la sociedad rural de Jesús María que brinda que brinda estas hermosas instalaciones exactamente sí, trabajando este año se hizo un trabajo en conjunto para organizar todo esto que no es menor acá hay mucha gente que trabaja mucho esfuerzo mancomunado y que de a uno es imposible de hacer si no tenés un grupo de trabajo es imposible para nosotros es muy importante porque Jesús María nos brinda un espacio físico donde podemos desarrollar distintas pruebas de las finales nuestras ¿no es cierto? nosotros tenemos dos lugares importantes para hacer las finales uno son en Palermo en la exposición de otoño que se realiza junto con nuestros caballos ahí tenemos finales de rienda y finales de rodeo de las corridas de vacas y el resto lo estamos haciendo este año acá así que es muy importante y muy contentos ayer se firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba ¿en qué consiste y por qué? ¿cómo surge la idea? bueno surgió a través de acá de Luis Meinero que es el delegado nuestro que nos conectó con la Universidad de Córdoba en la Universidad de Córdoba de Ciencias Agrarias o Ciencias Agropecuarias como lo llaman aquí acaba de abrir la Cátedra de Sotecnia y dentro de la Cátedra de Sotecnia está una materia que es equinos que no había en la Universidad de Córdoba nada que tuviese equinos y bueno les pareció bien acercarse a nosotros y nosotros encantados por supuesto para tratar de hacer este trabajos que nos beneficien a ambos que ellos puedan contar con nosotros con las cabañas de criollos de Córdoba para hacer trabajo con sus alumnos y nosotros poder pedirles a ellos trabajos de investigación que nos favorezcan así que la verdad muy entusiasmados y muy contentos piden rever la baja del peso de faena de hembras la Cámara Argentina de Feedlot publicó un comunicado en el que entiende y respeta las atribuciones del Estado para regular pero hace saber su disconformidad y desacuerdo respecto al plazo de aplicación de la medida que limita el sacrificio de las hembras a un peso res con hueso logrado superior a 140 kilos o 260 kilos vivo El gobierno presentó una nueva herramienta para el mercado de sardos En el marco de la nueva edición de Expo Agro que se realizó esta semana en San Nicolás la Secretaría de Agroindustria de la Nación presentó un nuevo sistema de información de operaciones para la carne porcina El mismo brinda datos de negocios y precios reales pactados entre compradores y vendedores a diario en forma gratuita Se trata de CIO Porcinos una herramienta que funciona de manera similar a CIO Granos con el objetivo de transparentar los mercados y generar mayor competitividad en el sector Presentamos una nueva tanda publicitaria Ya volvemos con estos temas Se presentó en Córdoba el Programa Integral de Conservación de Suelos ejemplo de integración público-público con el INTA y otras instituciones del sector Importantes novedades y anuncios en la Sociedad Rural de Jesús María Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados Representa en Córdoba Manuel Mwani 0351-153-543-590 Acron Gran Max Tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max Velocidad Seguridad y eficiencia en sus cosechas Gane con Acron Gran Max Donde otros ven solamente un tanque nosotros vemos todo lo que implica tener el agua sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos porque cuando ves un cerco que te limita ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo somos Pilar Premoldeados una empresa de Grupo DG www.pilarpremoldeados.com.ar Oscar Pemani Asociados 50 años sembrando Pemán 50 años sembrando confianza Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo para este día sábado hoy desde el predio de la Sociedad Rural de Jesús María participando de esta espectacular exposición de caballos criollos Ahora nos vamos a la ciudad de Córdoba porque se presentó el programa integral de conservación de suelo que es desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba a través de la Dirección de Conservación de Suelo y de Agua Estuvimos presentes en este emotivo acto Este es el informe Auspicia Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos Y esto nació yo lo decía recién en plena emergencia en plena complicación vos fuiste testigo de las cosas que hemos transitado en momentos de crisis de dificultades para el gobierno y para la producción pero nunca perdimos de vista cuáles eran las ideas que había que poner en la agenda y todo lo referido a una producción más sostenible que en definitiva es el objetivo central tenía que ver con esto y la producción sostenible se logra si cuidamos los recursos y el agua y el suelo son fundamentales importantes y bueno estas políticas públicas aparecen en ese sentido tener la información precisa para tomar definiciones y que sea de libre acceso recién decía un referente de la conservación del suelo y de las cartas del suelo como los dos maestros que los reconocimos hoy hablaban de cómo se graficaban quizá la situación de los suelos en Córdoba a través de grandes mapas que eran hasta dificultosos para leerlos hoy tenemos acceso a través de la carta de suelo digitalizada y eso sirve para toma de definiciones un productor yo no me imagino hoy que pueda tomar decisiones correctas si no tiene acceso a esa información y para los estados también es fundamental no solamente en materia de definición de política productiva sino en políticas tributarias impositivas en otro tipo de valoración así que creo que esta tarea que no hemos fijado con el INTA con las universidades que era como dijiste bien vos de manera muy silenciosa pero que hoy podamos estar poniendo sobre la mesa las concreciones viendo en el territorio cómo se trabaja a mí me hace sentir muy orgulloso porque creo que en definitiva ni más ni menos que estos sueños que fuimos edificando hoy ya se convierte en una realidad es poco visible hasta que lo hacemos visible y creo que este hecho fue justamente un hecho que como dijo el ministro Buso lo teníamos pendiente para poner visible todo un trabajo enorme que están haciendo además del INTA un montón de otras instituciones el INTA con el ministerio de agricultura esta relación público-público liderando y facilitando una red de reconocedores de suelo en el marco de que de la conservación de suelo con las universidades con los consorcistas con los técnicos todos comprometidos para cuidar este bien público que es el suelo ¿Qué es esta red de reconocedores de suelo? Un grupo de técnicos muy especializados especialistas de INTA y hay algunos técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería que se formaron con los técnicos del INTA y técnicos de la Universidad Nacional de Río Cuarto y de Córdoba y esta red de reconocedores está integrada por profesionales de provincias de Formosa Santiago del Estero San Juan La Rioja Santa Fe Entre Ríos Provincia de Buenos Aires y el INTA Castelar todos técnicos profesionales que ahora se juntan para hacer un trabajo común Primero rescatar que institucionalmente fue una idea de Eduardo Martelotto de recuperar un equipo que en los años 60, 70 era fugartísimo más de 11 geólogos trabajaban en el reconocimiento y después por distintos motivos se fueron perdiendo estos profesionales y bueno desde INTA veíamos que era algo que no podía continuar así y bueno se incorporó gente y empezamos a través de esta relación pública-pública un proceso de fijar objetivos y darle continuidad a esto como todo proceso empezó de una manera silenciosa y lenta y hoy desde INTA y con un gran aporte económico de la provincia estamos muy fuertemente comprometidos en esto de hecho sobre fines del año pasado salieron más de 20 reconocedores de distintas partes del país en un proceso que la idea a nivel institucional es que se repite en otras provincias terminar con Córdoba y continuar con otras pero vino gente de Corrientes de Mendoza de Buenos Aires de Rafaela de Chaco de Castelar y bueno muchos a trabajar en forma individual y hoy colectivamente uno ve una provincia que tiene un grado de conciencia muy fuerte sobre la importancia de las cartas de suelo y la conservación de suelo hay una iniciativa provincial y una institución que está apoyando una iniciativa una institución nacional que apoya esta iniciativa y que en breve periodo de tiempo va a contar con gran parte de su territorio con información de una escala de un nivel de detalle que va a permitir trabajar a nivel de finca y va a permitir trabajar a nivel de cuencas a nivel de paisaje con esta herramienta poderosa que son los mapas de suelo el ejemplo a seguir creo que es claro las provincias vecinas van a poder interpretar cuál es la ventaja y desventaja de contar van a poder entender que el involucramiento de los gobiernos provinciales es absolutamente necesario que no solamente el INTA tiene que participar en esto acá hay un esfuerzo y recursos humanos y recursos económicos muy grandes que se necesitan para lograr esto pero que son una inversión muy fuerte para la planificación del territorio provincial así que este ejemplo para el resto del país yo creo que es significativo la presentación era una deuda pendiente hace rato que el programa viene caminando no es de ayer ni de antes de ayer es un programa que ya tiene sus años y ya nos teníamos que presentar en sociedad a la criatura ya la criatura ya aprendió a caminar y ya tiene sus primeros sus logros importantes y era el momento de hacerlo y este fue el momento y en alguna medida teníamos que presentar el relanzamiento del mapa del suelo y la presentación de la cartografía del suelo digital en la página del ministerio entonces aprovechamos para hacer además de eso un raconto de dónde venimos dónde estamos y aprovechar para definir a dónde vamos y esa fue la idea y con el INTA hemos venido trabajando siempre en la relación Ministerio de Agricultura e INTA es histórica en materia de suelo no nos olvidemos que el convenio mapa del suelo se firma fines de los 60 comienzos de los 70 y ya era el plan mapa del suelo de la provincia de Córdoba convenio Ministerio de Agricultura e INTA vino trabajando históricamente así con sus más y con sus menos en el tiempo y el año pasado ya decidimos reflotarlo y con INTA por supuesto la decisión política del gobierno de Córdoba los recursos buena parte vienen del gobierno de la provincia de Córdoba esa relación fue histórica y lo que sí hicimos es incorporar la Universidad de Río Cuarto en todo lo que es el sur de Córdoba básicamente Departamento General Roca y Río Cuarto venimos de menos de 2 millones de hectáreas en la década de 60 a prácticamente 7 millones y media de hectáreas en agricultura hoy 35, 34, 36 millones de toneladas de grano de manera tal de que hacía falta potenciar el programa de conservación de suelo en ese marco viene la política de potenciarlo y en ese marco se desarrollan todas las actividades que estamos llevando adelante la información de la carta de suelo en sí como tal como hemos visto hoy en la jornada es un proceso que viene desde el año 68 el tema es que las tecnologías nos vienen superando día a día y se vienen actualizando de una manera muy rápida y ya haber pasado en su momento de la carta de papel a la carta de CD fue un avance tecnológico pero no fue suficiente hay muchas cartas que todavía están en papel no se transformaron nunca en CD y las últimas publicaciones ya ni siquiera están en CD ya están directamente cargadas en la web entonces lo que hizo la Secretaría de Agricultura que nos parecía extremadamente útil es poner esta información a disposición de todo la información es la misma es todo lo que está publicado en las cartas de suelo de toda la vida se mantiene la estructura de su momento cuando se publicó los datos del momento que se publicaron pero la novedad es que hoy todo el mundo tiene acceso todo el mundo tiene la posibilidad de tomar una decisión y consultar información en modo real en tiempo real a donde esté en el lugar que esté yo puedo estar en el campo y consultar sobre qué suelo estoy parado puedo saber cuál es la serie cómo está compuesta esa serie qué capacidad de uso tiene para qué sirve ese suelo si tiene vocación agrícola o no la tiene es tener la carta de suelo en la mano pero de una forma mucho más ágil en realidad es como tener una imagen satelital un satélite pasa a 700 kilómetros de altura tiene 20 bandas tiene en el mejor de los casos un píxel de 10 metros o sea lo que haya dentro de esos 10 metros por 10 metros se promedia un margen acá tenés exactamente lo mismo una cámara multiespectral cuatro bandas que te permiten hacer distintas análisis sobre la superficie del suelo pero cuando vos querés el satélite pasa en un tiempo estimado o sea fijo acá vos lo tenés cuando vos querés a 60 metros de altura a 120 metros de altura con 6 centímetros de píxel con 12 centímetros de píxel con lo que vos quieras cuál fue la idea de tener esto en agricultura más allá de la innovación tecnológica que nunca viene mal poder actuar en tiempos reales cuando teníamos problemas con las inundaciones a veces las épocas de inundación se asocian indudablemente con épocas de precipitación entonces lamentablemente cada 16 días que pasa el satélite está nublado y está nublado y está nublado y nunca podés analizar nada con esto vos podés analizar cuando vos necesitas en el momento que vos necesitas cualquier exactamente vas a la zona afectada le programas en la computadora cuál es el área que vos querés que te releve te hace el relevamiento solo tiene múltiples aplicaciones o sea para cualquier cosa que vos se te ocurra volar o tenés necesidad de volar por ejemplo el primer uso que le dimos fue la granizada de losada en donde pudimos evaluar por primera vez los daños de una forma automática bueno realmente es muy emotivo y eso es más que nada reconocer que uno no 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 estuvo perdiendo el tiempo formó gente y esa gente el agradecimiento de esa gente es la que más a uno lo emociona bien y en el caso es uno bien lo importante es agradecer en primer momento a las instituciones que se dedicaron a este tema y que buscaron el personal adecuado para esto que es el Ministerio de Agricultura y el INTA el INTA a nivel nacional convenio con la provincia y nada mejor que estar 50 años trabajando en lo que a uno le gusta que no todos pueden decir lo mismo yo me siento muy agradecido a ambas instituciones porque me permitió desarrollar todo el potencial que yo tenía y hacer realmente lo que me ha gustado y aún sigo vinculado al INTA como profesor asociado a mi me mandan de Buenos Aires yo era de INTA y me mandan de Buenos Aires para coordinar en el convenio que hace INTA y provincia para hacer la carta de suelos de Córdoba entonces yo vengo acá y a formar el grupo a formarlos y empezar con los trabajos ¿y qué año estamos hablando? y estamos hablando del 68 68 68 realmente ahí me encontré con tres técnicos de la provincia y uno de Buenos Aires que vino conmigo y formamos un grupo humano realmente importante lo más importante fue eso de que tuvimos una gran comprensión y una gran colaboración un poco el éxito de esto es un poco al grupo y un poco el orgullo de haber trabajado con ellos y haberlo formado aparte de determinar las cartas de suelos evaluar su aptitud y determinar cuáles son las limitantes nuestra función también fue hacer extensión de eso tanto a nivel de las charlas por las cartas de suelos y tanto como a nivel de docencia porque el profesor Jarsun estuvo en la universidad católica y yo estuve en la cátedra de suelos de geología entonces allí ya le vamos incorporando ya al estudiante la necesidad de contar con una herramienta para la conservación del suelo nosotros que me acuerdo yo inicié y quedó el sucesor en la cátedra y yo seguí el camino del doctor Jarsun en el tema y él estuvo en la universidad católica presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para las próximas jornadas el martes 19 a las 19 horas tendrá lugar en el salón comunal Clementino Zorrilla de Caminiaga una charla técnica económica sobre rodeos de cría bovina en el norte de Córdoba la actividad es organizada por la facultad de ciencias agropecuarias de la universidad nacional de Córdoba la sociedad rural de Jesús María y el grupo de productores de Caminiaga el viernes 29 de marzo se realizará en el aula 12 sur de la facultad de ciencias agropecuarias de la UNC la segunda jornada técnica lechería de precisión y buenas prácticas agropecuarias organizada por el centro de transferencia de tecnología Tambo Plus de la cátedra producción de leche de esa facultad en la oportunidad estarán presentes prestigiosos disertantes del país provenientes del sector privado y estatal entre ellos el director de lechería de la nación Alejandro San Martino los invitamos a compartir la última tanda publicitaria en nuestro programa ya volvemos con este tema importantes novedades y anuncios en la sociedad rural de Jesús María todo esto y mucho más aquí en Campo Directo prepárate para superar tus expectativas Acron Gran Max tecnología Acron para los ganadores del campo Gran Max velocidad seguridad y eficiencia en sus cosechas gane con Acron Gran Max avanzar es lo que queremos para entonces hacerlo nada nos detiene ni aún lo inimaginable Nueva pulverizadora MAP3 PLA supera tus expectativas representante en Córdoba hermanos Lanzioni Alem 955 Oliva A partir de este momento comenzamos a desarrollar el cuarto y último segmento de Campo Directo para este día sábado les recordamos que estuvimos esta semana en la provincia de Buenos Aires en San Nicolás participando de una nueva edición de Expo Agro 2019 en el próximo programa tendremos un amplio informe de lo sucedido en esta mega exposición la Sociedad Rural de Jesús María esta semana llamó a conferencia de prensa para presentar el ciclo de capacitación 2019 las ferias y exposiciones que se realizarán en este predio y también temas interesantes como el proyecto de la creación del vivero forestal junto a la escuela de la familia agraria y la municipalidad de Colonia Carolla estuvimos presentes en este acto este es el informe la verdad que con un montón de actividades en cuanto a las exposiciones tres grandes eventos el desarrollo de la exposición de criollo que se está desarrollando en este momento que inició en el día entre ayer y hoy con actividades de pleno con más de 200 participantes que me parece que el objetivo está súper cumplido porque tenemos más cantidad de participantes que el año pasado la exposición rural de Jesús María que se hace entre el 11 y el 15 de septiembre y la concentración de hembras que se hace la primera semana de noviembre esos son los tres grandes eventos en exposiciones y bueno bajo el paraguas de Intra que es nuestra institución educativa vamos a desarrollar un montón de actividades igual que el año pasado como diplomaturas en producción ovina en administración de empresas para encargados de campo más el convenio de la UNDEF que ya están en su curso de ingreso en su cursillo de ingreso los alumnos de las carreras que tenemos con la UNDEF vamos a firmar el convenio con la facultad de agronomía para todas las actividades que tengamos que tengamos para desarrollar con ellos entre ellos el año que viene el dictado de la licenciatura en agroalimentos que me parece que es una carrera nueva que tiene muchas posibilidades que tiene mucho futuro además de los convenios que tenemos con pequeños productores de Camiñaga y Sebastián Elcano que también van a estar cobijados nuevamente por la rural el año pasado hubo más demanda de lo que podemos ocupar la de agroturismo tuvo 120 alumnos para inscribirse y pudimos atender nada más que 60 así que la diplomatura en agroturismo ahora en vez de dictarse en Cerro Colorado se va a dictar acá en Jesús María bueno y en todas tenemos más gente de la que podamos albergar así que bueno contentos con eso porque entendemos que la demanda existe mira la idea es hacer un es hacer un vivero forestal entre la municipalidad la escuela de la familia agraria y la sociedad rural de Jesús María en el cual se va a hacer un criadero más o menos aproximadamente 200.000 plantas la rural va a hacer aportes monetarios y también de trabajo y se va a hacer en el predio de la escuela de la familia agraria una parte y después se van a recriar las plantas acá en el predio de la sociedad rural de Jesús María y para ofrecerle con este nuevo proyecto de BPA en la nueva ley agroforestal sabemos que va a haber necesidad de productores que van a necesitar implantar bueno y creemos que nos tenemos que preparar para esa demanda ahora arranca el plan de vacunación y bueno estamos en una etapa en que bueno sobre las nuevas normativas de erradicación de brucellosis con lo cual un doble compromiso de la sociedad rural como ente de vacunación para hacer más hincapié en todo el tema de brucellosis no muchísimas de las ofertas laborales que pusimos en la bolsa de empleo han sido tomadas a través de nuestra bolsa de empleo de la sociedad rural de jesú maría y es más este año empezamos a implementar que cada empleado que tenga necesidad de un trabajo presente su currículum y también sea un feedback de la necesidad de un trabajo y de la necesidad de las empresas digamos y poder enlazar esas dos puntas me parece que es el desafío de hacer una plataforma que sea útil para las dos cosas ¿se van sumando cada vez más a empresas interesadas en tener contacto con ustedes? sí cada vez todos los años es más y más empresas que requieren nuestro servicio el 9 de enero vimos conternados todos que en uno de los habituales actos que hace la señora de Bonafini en la plaza de mayo yo incito a sus seguidores y a quienes quisieran a que vayan a quemar campos y que no dejen nada más que cenizas ya van a ver si van a seguir y no pueden sacar ni un gramo de soja ya van a ver si van a seguir creo que fueron las palabras textuales ya van a ver si van a seguir aplicando glifosato empecemos a quemar los campos de los ricos para que no tiren más glifosato porque no va a haber otra miles han muerto por este señor que le permitimos que nos venda veneno para que no tenga no sé qué la soja y que comamos esa soja con veneno también nosotros nos envenenamos con lo que comemos si está el transgénico puesto en el campo así que si nos tenemos coraje hay que acompañar a la gente quemar en los campos cuando están por sacar las hojas que se los quemen que no puedan recoger nada que recojan cenizas vamos a ver cuando quememos unos cuantos campos si van a seguir tirando glifosato me parece que para el entender de la sociedad de Jesús María esto es un delito le hemos pedido al juez federal de turno que lo tipifique como un delito y que actúe en consecuencia el concepto fundamental es que nosotros consideramos que antes que productores agropecuarios antes que empresarios de agropecuarios somos ciudadanos y que tenemos el entendimiento que un ciudadano entre la probable comisión de un delito e independientemente de la persona que sea denuncie ese delito creemos que el gran desafío de la Argentina es esto es que la justicia sea impersonal que más allá del título o de la jerarquía que tenga la persona seamos iguales ante la ley el día que eso suceda creo que la Argentina va a empezar a cambiar auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre Todos Muy bien queridos amigos y de esta forma llegamos al cierre de nuestro programa para hoy sábado les recordamos que esta semana que pasó tuvimos trabajando en Expo Agro 2019 en San Nicolás Provincia de Buenos Aires la próxima semana en nuestro próximo programa tendremos todo el informe de lo que hemos trabajado en esta mega exposición les recordamos el teléfono de nuestra producción para que se comuniquen vía WhatsApp es el 0351 15511 8446 nuestro portal de internet www.agromagazin.tv estamos en las redes sociales en Facebook en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV los invitamos a suscribirse a este canal muchísimas gracias nos reencontramos con todos ustedes el próximo sábado a partir de la hora 11 como siempre aquí por la pantalla de Telefe Córdoba que tengan un excelente fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!